Buenas tardes, soy Isabel y hoy indagaremos brevemente sobre cómo vivimos reaccionando y las consecuencias que eso tiene. Les sugiero que no me escuchen tratando de polemizar con lo que se dice. Lo más importante es que observen el eco que eso pueda tener en la vida de cada uno de ustedes. Les invito a que presten atención abierta a lo que escuchen e incluso pueden cerrar los ojos y observar lo que sientan. Vamos pues a comenzar con nuestro tema. ¿Qué es? ¿Vivimos reaccionando? ¿Qué consecuencias tiene eso? Empecemos primero por qué es, qué vamos a llamar nosotros una reacción. Sería la respuesta automática a un estímulo. Es decir, que no medito la respuesta que doy, sino que sale como un reflejo. Veamos algunas situaciones. Cuando me siento en peligro, reacciono para poder sobrevivir. Si por la calle alguien me da una mala impresión, reacciono alejándome. Si alguien me insulta, reacciono atacando o defendiéndome de alguna manera. Si alguien se muestra afectuoso conmigo, mi reacción es la de acercarme a esa persona. Si tengo un problema, reacciono pensando repetidamente sobre él, tratando de solucionarlo con el fin de sentirme mejor. ¿Observas este tipo de reacciones en ti? Estas reacciones suelen ser lentas o rápidas. Yo diría que rapidísimas. ¿Te das cuenta de que lo hacemos automáticamente? ¿Para qué nos sirve hacer las cosas de manera refleja? Estas reacciones. Pues, para ahorrar tiempo. Tiempo de respuesta ante algo que podría ser peligroso o beneficioso para mi seguridad, mi tranquilidad o mi satisfacción. Les pregunto a ustedes. Busquen en su interior. ¿Qué desata mi reacción? ¿Qué nos hace alejarnos o acercarnos a algo? ¿Qué sentimos en nuestro cuerpo? ¿Y qué provoca la reacción? Búsquenlo dentro de ustedes. Esto no es un diálogo solo mío. ¿Podría ser el temor? Por ejemplo, desde una leve intranquilidad hasta una ansiedad y llegando al pánico. Y también seguido por la búsqueda de seguridad. ¿Lo sienten así? Entonces, ¿cuál parece ser la función de estas reacciones automáticas? Parece que alejarnos de un peligro y acercarnos a nuestra seguridad o a la satisfacción. Sea cual sea esta para cada persona. Si han observado en ustedes todo lo anterior, preguntémonos. ¿Estoy siempre reaccionando para pasar de la intranquilidad a la seguridad o al bienestar? Entonces, ¿cuál es el beneficio de estas reacciones? Quizás sea empujarnos rápidamente a sobrevivir, buscando lo mejor para nosotros. ¿Cómo lo hace cualquier animal? Cualquier animal, desde una ameba, viene con el circuito ya impreso para sobrevivir, alejándose de lo que no le sienta bien y acercándose a lo que le satisface. Decimos, pues, que lo que mueve nuestras reacciones es el impulso de sentirnos seguros. ¿Abarcará esto algo más que la pura supervivencia física? ¿Te habrás dado cuenta de que en el ser humano la seguridad también tiene un componente psicológico? No solo nos intranquilizan los peligros físicos, sino también los imaginarios. ¿No tememos acaso al imaginar perder la salud, al imaginar ser rechazados, no ser queridos, sentirnos abandonados, o imaginar perder la vida o sufrir? ¿Estos temores me hacen actuar también de forma automática? ¿Condicionan mi conducta? ¿O acaso te das cuenta de que temes algo, porque puede que no nos demos cuenta de ese pequeño detalle? ¿Me siento en libertad frente al temor, sea el que sea? ¿O estoy siempre tratando de evitar sentirme amenazado? Por ejemplo, evitando ser rechazado, evitando ser menospreciado, evitando ser herido, etc. ¿Busca en tu interior? Esto a veces no es fácil de detectar, porque a nadie le gusta admitir que sientes temor. ¿Tiene sentido creer que somos libres cuando nuestra conducta está condicionada por un temor del que casi no soy consciente? ¿Un perro, que siempre va sujeto a una cadena, es libre? ¿No es el temor nuestra propia cadena? Si a causa del temor pienso, siento y actúo como lo hago, ¿no vivo acaso condicionado por eso? Veamos algún pequeño ejemplo. Si quiero evitar la soledad, ¿cómo actuaré? Si quiero evitar sentirme abandonado por mi pareja, ¿será libre mi conducta o estará condicionada por ello? Si siento temor a la pobreza, ¿no viviré condicionado por ese temor? Así que, si vivimos reaccionando, motivados por nuestros temores, ¿qué consecuencias tiene eso en mi vida? ¿Nos sentimos libres para actuar en contra de las orientaciones del temor? ¿Y además, podemos ver la realidad tal como es, o solo la vemos como mi temor me lo permite ver? Hoy queremos dejarles con estas preguntas, y les sugiero que no las respondan de inmediato. Es mucho mejor dejarlas abiertas y observar nuestras propias reacciones en los próximos días. O sea, observar cómo se manifiestan las reacciones, qué las ha impulsado. Hemos recibido unas preguntas de algunos amigos que nos escuchan, y me gustaría leer un par de ellas, que quizá resulten ilustrativas. Y dice la primera. Muchos de mis días están llenos de actividad, apagando incendios, y con mil pensamientos en la cabeza, y a veces ni me entero de lo que pasa en el camino a casa o al trabajo. Finalmente, tengo la sensación de vivir reaccionando como si fuera la pelota en un partido de fútbol, sin poder marcar yo un rumbo en mi vida. Normalmente, digo yo ahora, vivimos ausentes de nosotros mismos, porque no nos prestamos atención. Como si viviéramos en una casa que nunca cuidamos, porque siempre andamos con mucha prisa. Es necesario aprender a hacer algunas paradas en esa actividad y observar el estado en el que me encuentro. No hablo de pensar en cómo me siento, sino de darme cuenta de cómo estoy. Puede ser que esté ansioso, irritado, estoy molesto por algo que estoy tratando de evitar. Así que, empezar a prestar atención a mí mismo, es el comienzo para dejar de ser un fantasma en mi propia vida. Tenemos otra pregunta que dice, ¿no es normal reaccionar a lo que sucede alrededor? Bueno, es normal, es normal reaccionar y somos capaces de pasarnos toda la vida reaccionando, pero no es lo más saludable. Esto nos hace vivir como si no tuviéramos un centro, con una cierta falta de sensación de fortaleza, a no tener una dirección clara, intencionada y saludable en la vida. Y para no vivir vapuleado por nuestras propias reacciones, solo necesitamos observarlas. Pero para empezar a hacerlo, es bueno aprender desde lo más sencillo, a prestar atención a las sensaciones, reacciones que tiene nuestro cuerpo. Cuando vamos caminando, podemos prestar atención a nuestro movimiento, a mi postura, a mi respiración, a las tensiones que puedo tener en esos momentos, a las sensaciones también de lo que como, de lo que bebo. Es un comienzo muy bueno para empezar a prestar atención a nosotros mismos. Y por supuesto que es normal reaccionar, pero no es muy saludable vivir reaccionando continuamente, vapuleado como una marioneta de mis propios impulsos. Tenemos por aquí otra pregunta y última, que no me quiero extender mucho. Dice, me doy cuenta de que huyo de lo que temo y trato de aferrarme a lo que me hace sentir bien. Bien, ¿qué tiene esto que ver con condicionar mi vida? Pues esa reacción de acercarme a lo que me viene bien y alejarme de lo que temo, es una cosa muy básica. Ya lo dijimos antes, y si estuviéramos hablando de huir, huir de un león, pues está perfecto. En ese caso, hay que huir y salvar el pellejo. Pero por ejemplo, si huyo de situaciones por temor a no saber resolverlas y después sentirme aún peor, eso me arrincona. Cada vez más, porque suelen ser repetitivas. Entonces, mi reacción automática al temor está condicionando mi vida. Y como consecuencia, solo me acercaré a aquello que me resulta cómodo, que me produce alguna satisfacción. Así que, eso está condicionando, limitando mi vida en todos los sentidos. Hoy, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana, indagaremos sobre las emociones como reacciones. Les deseo que tengan todos un buen día. Y no se olviden de mantener las preguntas abiertas y observar sus reacciones durante los próximos días. Chao.